Amigo asesor tributario, usted tiene una cita en Bucaramanga el 29 y 30 de enero con más de 600 colegas suyos en el Tercer Congreso Nacional de Actualización Tributaria 2015. Acompañados por los expertos más reconocidos del país. Orlando Correo, Jaime Monclo, Oscar Horacio Torre, L.A.I. Cerca Marco, Jorge Beltrán Tiana. Actualícese y póngase al tanto de los cambios que trae la última reforma tributaria y la norma de aseguramiento y mucho más temas de actualidad. Asista al Tercer Congreso Nacional de Actualización Tributaria el 21 y 30 de enero en el Auditorio Carlos Gómez Alvarracín de Bucaramanga. ¡Le esperamos! Para mayor información al 645-0815 o en la página web www.aliados-ci.com Organiza a Aliados 5 www.aliados-ci.com